¿Qué tal tu día? Si Sable y tú nos encargan de él, podría ser imparable Ahí está ¡Ole, papu! Mira ¡Ole! ¡Au! ¡Espérate! ¡No veo! ¡Ah! ¡Ay! Me lleva la canción con este cuate Me lleva la canción Ya sé que voy a hacer Vamos a suspenderlo ¡Cállese viejo lesbiano! Ahí está ¡Ay! Me equivoqué ¡Equivo abuso! Ese no era Ni modo A veces los confundo Los accesorios Pero bueno Ahora sí, vámonos A donde nos dejo Mary Jane ¡Métele pila, Spidey! ¡Yes! ¡Ay! ¡Qué bonito es con lumpiarse! Mira Se agarra abuelito Mejor Como este ¡Yes! ¡Ay! Ahí me falló Ya la encontré A ver ¿De qué os tratáis esto? Una pizzería ¿En serio? ¡Lol! Es la primera vez Que Peter aparece en la calle Si no es una lugar cerrada Porque la vez pasadas En el videojuego Estaba Ya sea como Como ayudante de Otto O si no En Fist ¡Uy! El gordo Tony De los Simpsons ¡Uy! Es el gordo Tony No Hasta en los Simpsons Hay este Crossovers Trabajan para el gordo Tony ¿Y por qué no va él Por su maldita laptop? Seguro el jefe Lo tiene haciendo Algo más importante ¿Nos están siguiendo? Calma Pete Calma Creo que no ¿Y dónde anda ¡Wow! ¡Qué camuflaje más perrón! Pero supongo que Tony sí Confía mucho en él El idiota de Tony Escuchemos música Uy, qué buena rola Y también fue quien ayudó Al jefe a idear la trampa Para la tal Sable A ver Eso ni siquiera funcionará Ay, ¿a poco es como Superman? Tiene un superhéroe así Bien cabrón El Peter Pues parece que sí Porque está más de 20 metros Y... ¿Y sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya no van a hablar? Oye, iré a hablar con Sal Que nadie se acerque Al estacionamiento Uy, pues qué aguados Debo acercarme Para escuchar qué dicen Si no puedo acercarme Por tierra Tal vez pueda hacerlo Por aire Tengo que ocultarme ¿A poco lo va a hacer así con...? No puedo trepar muros Hasta ocultarme Nadie puede verme Treparé hasta el tejado Me posaré sobre estos tipos Para escucharlos Debo llegar a ese callejón ¿Dónde es? Ya lo vi No Mira, qué bonito ¡No, no, no! ¡Uy! Ah, mira Se usó telarañas Está en el C3 En el C3 No, pendejo Si consigo la laptop de Tony Podría llevarme a Hammerhead Gracias Ay, Dios Ah, cierto Muy interesante, chicos Pero... Hoy es suficiente Spider-Man Acábenlo Mejor corre Uy, te fallo Te fallo, gordito Cállese, viejo lesbiano Con los puños arácnidos Regrese la patruña araña ¡Olé! ¡Órale, viejo lesbiano! ¡Cállese! ¡Ahí te ves! Parece que logré librarme Pero debo tener más cuidado No pudo haber ido lejos Paltabas tú, ¿eh? Tengo para todos Muy bien Ahora por la laptop ¡Ese no es! No, este no es Tampoco ¡Uy! ¡Ah, hola laptop de Tony! Ahí está, la encontré Vamos a ver si puedo hackearla Ovi, soy Peter Parque Y Spiderman Parece que he instalado Un programa para buscar su celular Veremos dónde estás ¡Ah! Se me hace que este usa iPhone ¿O Samsung? Son los que sí restrean Así bien chido ¡Hola, Pete! ¡Hola, cielo! ¿Cómo has estado? ¡Ay, qué bonito! ¡Ocupada! Concentradísimo en lo de Simcaria Bien, irá al grano Tu pista sirvió Voy hacia uno de los hombres De confianza de Hammerhead Estoy seguro de que sabe Dónde está Hammerhead ¡YES! ¡Ay, Dios! Es una mujer muy cabrona ¿Los encontré? ¿Dónde? ¿Dónde? No, todavía me falta un poquito Ya vi dónde En el callejón Sí, ahí mero ¡Ahí, nene! Ahí ¡Hala! Ok Ahora sí vamos a abrir Unas trampillas Mira Ahí, nene Entonces Entonces Los de las bases ¿Por qué debo hacer yo Tu trabajo? Bien Escucha esta historia ¿Qué te parece Si le digo al jefe Lo que me acabaste de... ¡Oh, oh! Ya todo se puso en alerta O bien Porque no hago lo siguiente Acérquense Eso Pero uno menos Falta el gordo Listo Sí, sí, chito Oye, Spider-Man Y ese cuate quién es Si ves a la tal Sable Dile que mi jefe Quiere reunirse con ella Lo haría, sí Pero Pero a ella no le gusta hablar conmigo De hecho Es como amor-odio Algo así ¡Hija de su piche, Maye! ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde apareció? El edificio de Colexco En el techo Oye, mija Lo que puedo decir Es una emboscada Una trampa Necia la mujer No, espera No, 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 no Ay, Dios Pinche Sable De hecho Vamos a hablar del pellejo, morra Por lo general, sí Pero sabes que le está usando Tus cosas del Proyecto Olympus Lo sé Entonces sabes que ahora Es un Frankenmonstruo Gigante Y por eso debo detenerlo Pero así no No yendo directo A una trampa Yo te ayudo, mija Ay, Sable ¿Qué estás haciendo? Ay Que yo te ayudo Me pregunten Nadie se da cuenta De que hay un Un jet super avanzado Así bien perrón Ay, Dios Ya le cayó No ¿Ves? Por no hacerme caso, mija Ay, Dios Cómo es terca esta mujer Ven ¿Qué les puedo decir? Una mujer enojada Es muy cabrón Hay que tener mucho cuidado No puedo no hacer nada Solo mirar Pero esto sería muy feo Sí Además Soy un superhéroe Así que ¿Qué te digo? ¿Todo bien ahí adentro, Sable? ¿O te llamo Silver? ¿O de alguna otra forma? ¡Sigue saltando! ¡No tengo! Me encargaré de los demás ¡No te muevas! ¡Ja, ja! ¿Entiendes? ¡No te muevas! ¡Gira! ¡La boca! Está científicamente comprobado Que expresar los sentimientos Reduce el estrés Y mejora el humor Solo para que sepas ¡Nos harías un favor a todos! ¡Bien! Solo falta uno ¡Uh! ¡No! ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Salgamos de aquí! ¡Listo! Si nos quedamos aquí Hammerhead vencerá ¡Ah! No creo que sea muy buena idea ¡Yes! ¡No es nada comparado con el enemigo! ¡Joder! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Tú también! ¡Cállese! 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 ¡Puños! ¡No podrás! ¡Espale! ¡Oh! ¡Te falló! ¿Qué es eso? ¡Tranquila! ¡Sigue con lo que estás haciendo! ¡Qué haré en pedazos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Vara! ¡Esto es asqueroso! ¡Esto es asqueroso! ¡Ahí está! ¡Cállese! ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Cállese! ¡Puños! ¡OO! también tú bueno, si tú quieres ahora sí, yes cállese me falta uno ¿qué? ¿de dónde salieron? ¡Uh! ¡Ah, espérate! Esto... suspensión ¡Uy! Espera, mis arañitas, arañas, arañas Dije arañas, pedazo de... Mira Ándele Listo, me falta uno ¡El grandote me falta! ¿Dónde está? Ahí te vi ¡Yes! Ahí está ¿Viste cómo hacemos buen equipo, mija? Llegas tarde a la cita, mi reina ¿Nos podemos ir ya, por favor? Un lugar más privado ¡Vámonos! ¡Sácate las babuchas! ¡Virly! ¿Qué es eso? Yo siempre dije que Hammerhead era un cabeza dura Y mirad, no me equivoqué ¡Ah! No hay chistes, lo sé Lo sé, eso es como Peter Parker Hago malos chistes Mocos, mocos ¡Mete las manos, Peter! O las telarañas Ahí está La metiste La telaraña, obviamente ¡Ay, no! ¡Ay, no! Un corte, claro, no te haría mal Pero, espera No tienes cabello Pero si soy bueno ¡Vámonos! A ver, mija Es asunto de cuates Ah, tienes que meterte Es que hay ofertas ¡Ah, no manches! ¿Really? ¿Es en serio que regresó? ¿O San Pepe Grillo? O sea, que no estaba muerta Black Cat ¡Oh, interesante propuesta! Muy bien, muy bien, muy bien Espera, ¿qué pasó con Sabo, Sabo? ¡Ay, pobrecita! No te preocupes Te doy un besito Para que te despiertes Ya valimos queso Bueno, ella, yo no ¡Ahí está! ¿No quemó en roda? ¡Neeh! ¡Neeh! ¡Chal! ¿Dónde quedó su rudez? Nada más de un cuate todo así bien pechudo Y mamá Dolores Y ya, se doblega ¡Ay, pobrecita! ¡Uh! ¿En serio pensaste que estaba muerta? De hecho ¿Cómo supiste dónde estaba? Igual que ella Ten cuidado Que puso un rastrador también Sácatelas ¿Hace cuánto me estás vigilando? Mucho Lo suficiente para saber Que esto es un error A ver, espera ¿Me estás pidiendo que regrese contigo? ¡Ay, no me tientes, mi reina! Espera ¿Qué es? ¡Uy! Todo lo que necesitas saber De esa cosa Espantosa ¿La cosita de Black Cat? ¿O Sir Bull Sable? ¿O Hammerhead? Disculpa lo que te hice ¡Ay, te perdono, mi reina! Ya estamos a mano Si quieres, dame un besito No seas gacha Y algo más Su cabeza No es tan resistente ¿Cómo crees? ¿Eh? No, porque no Piensa el Tipo ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Compré los conetes Olimpus? ¿Puedo tener Fichas de beneficio? ¡Oh! Interesante ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien Aún hay Muchas, muchas Cosas por hacer Los de Fisio Scrooble Los Olimpus De hecho voy a hacer Uno del escondito Olimpus Para que digan Vean cómo está Pero primero Ahí, por aquí Fue una foto cercana Foto Foto, foto Si tienen a Sable En esa base Seguro los suministros Humanitarios robados Están en las otras bases Debería avisarle a David ¿Hola? David, soy Spiderman Creo que encontré Esos suministros Humanitarios Destinados a Simcaria Genial Envíame las ubicaciones Pues hay un problemita Puede que estén En bases fortificadas Protegidas por dementes Biónicos Y armas futuristas Y armadura impenetrable Ese sí es un problema ¿Por qué no exploro Sus escondites Primero y te llamo? Gracias, Spiderman Agradezco mucho Toda tu ayuda Ovi El trabajo de un héroe Mi hijo Uy Hasta en eso Tiene mala suerte De no morir De Hammerhead Resulta que ha estado Escondiendo bajo tierra Todo lo que robó De Sable ¿Qué? ¿Cómo? Es lo que voy a averiguar Y también voy a rescatar A Sable Si sigue con vida Oye He estado indagando En todo lo de Simcaria A ver Es una gran historia Algo en lo que siento Que debo involucrarme Y mi jefe también Ok ¿Vas a ir a Simcaria? Sácate las babuchas Esta noche Es una situación apremiante Sebel y tú Pueden encargarse De Hammerhead No me necesitas Eh, ¿qué te explico? No quiere decir Que de verdad No te necesite No Pero Muchos países Están ignorando la crisis Incluido el nuestro Es un pueblo desesperado Sin ayuda Y en plena zona de guerra Si documento Lo que está ocurriendo Y lo saco A la luz pública Tal vez las cosas cambien Hasta podrían Salvarse vidas Hablas como Toda una heroína Pero pensar Que te vas a una guerra Me preocupa ¿Tú confías en mí? ¿Sabes que sí? Entonces está bien Debo irme a casa A empacar Te llamaré mañana Cuando llegue Te amo Y yo a ti ¡Oh! O sea ¿Sí volvieron? Espera Desde que Pasé la campaña principal Ya no supe Si sí Si no Por acá Por Ajuyá Y resulta que sí Ya no entendí Pero bueno Vamos a Hacer esta misión ¿Sí? Yo te doy otra cosa No Ahí no tenemos Mira la otra Tenemos que hablar Sobre esa Vámonos Y esto Órale para abajo Nini Ok Vamos a Adentrarnos En esta aventurilla ¿Lo hacemos de una vez? Sí Alcéga la hace No patrullas mal Pero podrías mejorar Oh mira Rápidín Rápidín Esparí Ya era demasiado tarde Cuando viste la pista ¿A dónde? Lo hago tan rápido Que ni lo ven Yes Ay ese viejo Lesbiano Así Dormiditos Dormiditos Mira Ahí va Uno Y dos Y aquí Listo Vamos Vamos Muchachos Solo Entreguen la ayuda Humanitaria Y nadie Saldrá Lastimado No Estoy bailando Me preguntaba ¿Cuánto sabes Sobre el país De origen De Sable Sincaria Pues El gobierno Sincaria Consolidaba El poder Durante más De una década Ahora son Una verdadera Dictatura Los opositores Liderados Por la familia Sarkinova Fueron exiliados O ejecutados Sincaria Está en una guerra Sin Desde entonces Mientras tanto Los civiles Están atrapados En el medio Sin manera De escapar A lugar A donde ir Si lo logran ¿Será que Sable Perdió a parte De su familia En el conflicto? Sí El conflicto En Simcaria Es más regional Para ella De lo que aparenta Cállese Tocas un combo De 95 ¡Ay! Un poquito ¡Ay! 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 Ahí está Me faltan Me faltan pocos Me faltan pocos ¡Ah! Casi 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 Sigue pegando Sigue pegando Spidey Ahí está ¡Uy! ¡Casi! ¡Eso! ¡Nene! ¿Qué tal si hacemos Una pausa Para reparar Nuestros accesorios Y trajes ¿Y? Creo que no Otra vez ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué combinación! ¡Nene! ¡Uy! Espera, espera, espera ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Uy! ¡También que iba! ¡Hijo de su maje Estaba tan concentrado Dije ¡Ahí está! ¡Ya casi lo lograba! Pero bueno Lo logré ¡Fanta, falta utilizarme 15 veces! ¡Cuberto! ¡Hijo de su maje! ¡Otra vez que se va! ¡Hijo de su maje! 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 Casi, casi me agarra Uy Que fallo Uy Cállese, cállese por feo Uy No, si te rompo primero Cállese viejo lesbiano Uy Chicos, llegaron muy tarde a la fiesta Ya rompimos la piñata y todo eso Ah, que la canción Uy, se fallo ¿Tú qué crees? Ok Mira, hasta para arriba lo llevó Eso Que sabe usar los accesorios Spider-Man Ay, Dios Cállese viejo lesbiano Muy buena Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, para Otra vez Uy Ah, chihuahua No, 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 no Corre, Spirey No, Spirey, corre 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 Uy Ya te vi Ok Va, otra vez Va, otra vez Madre nero ¿Cuántos faltan? ¡Oh, pues! ¡Uy, te falló! ¡Aguanta, aguanta, Spidey! ¡Ching! ¡Aguanta! ¡Ya te vi! ¡Diez! ¡Son castrosos estos! ¡Esto! ¡Uy! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Ya son todos? ¡Ah! Creo que sí ¡Ay, no manches! ¡Listo y listo! ¡Ay, me falta una deslizada por abajo! ¡No puede ser! ¡Ah! Ahora, ¿dónde están esos suministros? Buena pregunta ¿Dónde están? R3 para extender un entorno Ok, según yo ¿Está por...? No, aquí no ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Acá? No, aquí tampoco Ya ve, dónde ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Pero métete, Peter! ¡Listo! ¡Mr. Archuleta! ¡Gracias, Spider-Man! ¡Llegaré tan rápido como pueda! ¡Genial! ¡Ya vas! ¡Por si ayuda, tengo un par de contactos policiales! ¡Puedo pedirles que te ayuden! ¡Oh, no, no! ¡Eso no será necesario! ¡Tengo todo bajo control! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Gracias de nuevo! ¡Ay! ¡Se le hizo así! ¡Ah! ¡Ya lo caché! ¡Ya lo caché! ¡Shh! ¡Un nenadote este morro! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! Hay por ahí un pequeño negocio sucio ¿Qué vienes, Spider-Man, el otro día? ¿Sí? ¿Columpiándose o... O sea, creo que sí, columpiándome, morra ¡Listo! Yo creo que hasta aquí lo dejamos Y bueno, carnalitos y gente de YouTube Hasta aquí dejamos este capítulo de... El segundo capítulo de... Eh... Bueno Segundo... Episodio del capítulo Regreso de Silver Sable Recuerda que si mi video te gustó Por favor, regálame un like Eso me ayudará muchísimo Suscríbanse y síganme en mis redes sociales Que ya saben, las dejo aquí abajito En la cajita de coment... Digo, en la descripción del video Les mando un fuerte abrazo Y... Yo sé que a lo mejor es un poquito tarde Cuando publique este video Pero felices fiestas Y un próspero año 2019 Espero poder seguir contando con ustedes Les mando otro fuerte abrazo Un abrazo y... Nos veremos en el siguiente video ¡Mátanel! Esta vez ha tenido la ayuda de cierta justiciera de cabellera... ¡Mátanel! 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 ¡Mátanel!